Conoce tan bien como Pablo Iglesias el proceso de gestación de Podemos. Carolina Vescansa participó junto a él en el nacimiento del Partido Revelación de las Europeas. Podemos nace porque se rompió el sistema de partidos, porque se rompieron los consensos, porque el modelo, el régimen en su conjunto ya no funciona. Podemos puso nombre a ese viejo régimen. De los partidos de la casta. 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 Una casta con la que quieren acabar, uniendo luego fuerzas para ser la alternativa de gobierno. Respetan los debates internos de PSOE e EU y quieren ver si se traducen en un cambio real o se quedan en puro maquillaje. La derecha ha pasado de ignorarlos a demonizarlos. Esperanza y Ré les ha vinculado a ETA, al régimen cubano e incluso a la propaganda nazi. Los genios de la maldad son estudiados a fondo. Estoy convencida porque desde luego las aplican los de Podemos. Las ideas, las propuestas que está formulando Podemos se rebaten con argumentos y con propuestas. No se rebaten con estigmatizaciones, con insultos o con descalificaciones. Carolina Vescanza está convencida de que los esquemas derecha-izquierda o nacionalismo-nonacionalismo se están diluyendo. Y cree que Podemos tiene también hueco en Euskadi. No me cabe duda que esa reivindicación de mayor soberanía y mayor democratización de los procesos de toma de decisiones es común a la inmensa mayoría de la sociedad también en Euskadi. Gracias por ver el video.